El primer sábado de febrero es una fecha muy especial, porque en nuestro país se celebra el Día del Fisco Sábado, nuestro tradicional y exquisito trago de bandera. Es por ello que nuestros amigos del Centro Gastronómico CETUR, con el entusiasmo que los caracteriza, organizaron el último fin de semana, una exposición y posterior degustación, para el deleite de toda la comunidad talareña. Nos encontramos con la señora Liliana, docente del Instituto Gastronómico CETUR. Cuéntenos cómo ha denominado a estos exquisitos aperitivos que ha diseñado usted aquí. Bueno, en primer lugar tenemos acá un mousse, que lo he fusionado con pisco sour. Luego tenemos acá unas tartaletas rellenas, pero le he fusionado pisco sour. De igual manera, a la chantilly también le he adicionado yo pisco sour. ¿Qué tipo de pisco ha utilizado en cada una de sus recetas? Bueno, el que más utiliza es el casero, para que se pueda sentir su sabor. Música Estamos muy contentos, porque estamos muy contentos. Estamos celebrando el día del pisco sour, y nuestro instituto se ve engalanado, pues, con la presencia del público en general, de los padres de familia y de los alumnos. Nuestra institución tiene ya tres años en nuestra provincia, y les doy el saludo a nombre de la dueña, de la directora gerente de CETUR, licenciada economista, Miss Cati Vegas. Lo que han organizado hoy, por el día del pisco sour, ¿cómo es que se les dio la idea, o ya lo tenían planeado antes? Así es, nosotros tenemos un programa de actividades que elaboramos, ya que CETUR Perú tiene sede, CETUR Piura, CETUR Suyana y CETUR en nuestra provincia de Talara. Y hemos aprovechado esta oportunidad para preparar el pisco sour más grande de la provincia. Muy contentos, porque hemos logrado la meta, el objetivo ya trazado. En la quincena de marzo estamos aperturando el taller de pescados y mariscos, así que invitamos a todos los jóvenes, a las amas de casa, y agradecemos, pues, a la población de nuestra querida ciudad de Talara, por darnos esta acogida y por el respaldo que tenemos, ya que tenemos ya 120 alumnos. ¡Gracias! 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 Buenas tardes nos encontramos con David Bartender del Instituto Gastronómico CETUR ¿Cuánto tiempo lleva este ASC enseñándoles a los jóvenes aquí? Bueno en realidad con esta profesión ya tengo 7 años pero dentro de la institución como es CETUR tengo ya 5 años de docente Cuéntenos ¿Qué ingredientes lleva este trago? Bueno si bien es cierto este es un cóctel ¿verdad? Este es un cóctel bandera el cual está elaborado a partir de pisco, pisco quebranta, limón, jugo de limón, jarabe de goma también tenemos como para darle toques de sabor y un poco como lo aprecian allí de aromas tenemos el amargo de angostura y pues para darle esa textura tenemos la clara de huevo La copa más grande de Talara como lo han denominado aquí en CETUR ¿Cuántos litros aproximadamente tiene? Aproximadamente tiene entre 6 a 7 litros como lo aprecian estamos denominándolo así ya que mañana se celebra como lo ven el pisco sour ¿Voy moins? o e e y e e e Amén.